¡Sentado, Bob! Me siento infeliz. Infeliz. Pregúntame por qué. De acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Más específico, Bob. ¿Por qué se siente infeliz? Tus clientes me vuelven infeliz. ¿Qué? ¿Hay quejas por algo? ¿Quejas? Sé manejar las quejas. Lo que no sé es cómo saben los clientes del funcionamiento de seguritas. Son expertos. ¡Expertos, Bob! Desafían nuestras excusas, evaden los obstáculos. ¡Han perichado la burocracia! ¿Hice algo ilegal? No. ¿Quiere que los clientes no reciban apoyo? La ley requiere que conteste no. Debemos ayudar a las personas. ¡Debemos ayudar a nuestras personas! Nuestros accionistas en primer lugar. ¿Quién ve por ellos, eh? Ah, ¿sabes qué, Bob? Una compañía... Es un enorme reloj. Es un enorme re... Sí, ¿me entiendes? Y solo funciona si todos los pequeños engranajes se ajustan. Ahora, un reloj necesita limpiarse, lubricarse y ajustarse. Los mejores relojes son máquinas finas de engranajes que funcionan y cooperan por diseño. Esto es algo metafórico, Bob. ¿Entiendes mi idea de engranajes corporativos, Bob? ¿Bob? Mírame cuando te estoy hablando, Bob. Al hombre de allá. Hay que salvarlo. Ese no es el tema, Bob. Lo que discuto es tu actitud. Lo están robando. Yo espero que no esté asegurado. Vuelvo en seguida. Detente ahí, o te despido. Cierra ya. Ven aquí ahora. Me siento infeliz, Bob. Infeliz. El ladrón Mugger. Qué bueno, ¿no? Así de cerca estás de quedarte sin... Eso es. Ángel, excelente.